En Tailandia, un ex policía entró en un jardín de infantes en el noroeste del país y mató a unas 37 personas, entre ellos 24 niños. Casi el hecho huyó, efectuando más disparos mientras iba en su vehículo rumbo a casa, donde asesinó a su esposa y a su hijo antes de quitarse la vida, agregaron las autoridades. El ataque comenzó el jueves al mediodía, cuando el hombre, que fue identificado como un ex policía, entró a la guardería. Las imágenes y videos del centro publicados en internet mostraron colchonetas esparcidas por una sala de preescolar que tenía el piso manchado de sangre y dibujos del alfabeto y otros adornos coloridos.